Bueno señoras y señores sean bienvenidos a este tremendo post show, un aplauso muchachos Estamos directamente en la web en este momento, ya se acabó el estrés, ya estamos un poco más relax Ellos están preparados y listos para darnos a conocer su opinión de todo lo que pasó en la noche de hoy Además usted va a poder ser participé por medio del Facebook, van a poder enviar sus preguntas Y también el Twitter que es CX1S para que todas las personas puedan participar Y quiero empezar primero con Raquel, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Ramiro ¿Cómo te sientes? Al final vimos que aunque no hubo sentencias, estaban en un triple empate alguna de ustedes Creo que me hablan un poquito sobre cómo fue la experiencia de sentirse de repente sentenciada pero que no pasó nada Es obvio esto, siendo bastante sincera y siente bastante triste porque damos el 100% toda la semana Ensayando y sentirte en un momento como que tal vez no diste lo suficiente es bastante triste Pero mi fe en Dios esto me hizo ver después que ¿por qué sentirme mal? Si con él se puede todo y gracias a él no hubo sentenciado y estoy bastante ya más tranquila y súper contenta Además de que obviamente pasar un primer filtro como el que ustedes pasaron ya Ya ganamos con eso Es una fuerza y un ánimo bastante grande para cada uno de ustedes Nidia, ¿cómo te sentiste? Bueno realmente desde ver la puntuación digo bueno estoy en la última pero no importa Ahora es cuando ve a Chale más gana al asunto Claro Porque ahí está Dios sobre todo y sobre todo Juan Carlos que es por él que estoy aquí Exacto Así que claro es obvio somos seres humanos y nos podemos sentir un poco tristes Pero eso me da la fortaleza de seguir adelante y luchar más por ese sueño que es por Juan Carlos que estoy aquí Así es señoras y señores Yanirelis ¿Qué es lo más difícil cuando uno está arriba en el escenario para cantar? ¿La presión de los miles de televidentes que te ven? ¿O la preocupación por la canción de que salga bien? ¿Qué sucede en ese momento en la mente de cada uno de los soñadores por lo menos en tu caso? Pienso más bien en mi caso mi preocupación en ese momento fue la canción en sí Puesto que se debieron algunos cambios de último momento en los cuales no estaba como muy segura Claro Entonces para mí esa fue la preocupación mayor Me sentí cómoda en el escenario, me sentí cómoda con Oscar Y la verdad creo que fue eso para mí, para mí fue eso Oye muy bien eso Señoras y señores les quiero comentar a todos ustedes que están acá y a todas las personas que nos ven en este momento En cantando.telemetros.com Que están entrando una cantidad impresionante de tweets Ustedes no tienen idea la cantidad de gente que los sigue y que quiere conocer más de su historia Más de 100 tweets cada 2 minutos están entrando Y vamos a comenzar a leer rápidamente Raquel te amo, vamos chorrera Esto es de parte de ICC deño Dice por acá Miguel la botaste arriba de aguas y soná todos contigo Cantaste bello Dice A ver Yamilet eres hermosa, viva Colón Ahí se equivocaron del nombre Pero no importa A ver, arriba Cristina Que viva Los Santos Ahí está la gente de Los Santos Cristina, suerte esta noche Te deseamos lo mejor del mundo Desde las tablas Verás que todo saldrá muy bien Así que bueno, ahí está el saludito Un saludo para Manuel Marielis y Bambri Saludos desde Chiriquí de parte de Stephanie Pino Ahí está, más saludos por acá El sueño de Nidia Me encantó Dice por aquí A ver, excelente programa Sintonía total Desde Cocle Oye muy bien Quiero que sepan que el solo hecho de cantar en televisión No es fácil Hay que tener mucho valor Yo los felicito en verdad A todos Ahí está, muy bien Son parte de los saludos y los tweets Que nos llegan por acá ¿Cómo se siente sentir el cariño de toda la gente Que los mira por acá? De una persona que me hable sobre eso Estamos muy contentos Muy contentos Tenemos un regocijo muy grande De ver que llegamos a los hogares panameños Con nuestros sueños Que por eso estamos aquí Que vamos a echarle muchas ganas a todos Que ahora es que está empezando esto Y bueno, esperamos que les siga gustando Nos sigan sintonizando Porque venimos con todo Bueno, vamos a iniciar con las preguntas Yo veo a Nidia muy emocionada Brotan lágrimas de tu rostro Quiero que me cuentes por qué No, está lágrima De tristeza, de alegría Y también de toda esa gente panameña Que está detrás de todo esto Por estos sueños tan emotivos Que tenemos cada uno de nosotros Cada vez que presentaban a un compañero Nidia llorando Digo, no, Nidia Calma, tú no estás llorando por todos los sueños Exacto Así que esa es la motivación Bueno, quiero que sepan que la gente Te pregunta a ti directamente En el Twitter ¿Cómo te sientes con tu compañero Cárcamo? Un muchacho que tiene mucha fuerza En el escenario que proyecta De una manera así agresiva Porque ese es su personaje Pero por respecto a la voz La gente se pregunta ¿Cómo te sientes tú Con la decisión de Cárcamo? Que esté en el Twitter Yo le agradezco a Cárcamo Todo el esfuerzo Y el empeño que él está poniendo Para acompañarme Porque no es cualquiera Que va a dejar Sus actividades diarias Y entregarse 100% A tratar De sacar la canción adelante Para mí Ese es un valor muy grande Y bueno Hoy fue un día Vamos a decir Que nos salió un poco mal Pero la próxima Se los aseguro Que la vamos a votar Dime algo de Cárcamo Que nadie sepa ¿Sobre quién? De repente por su Su personalidad ¿Qué? Cárcamo Es una persona muy linda Muy especial Y sobre todo Tiene un corazón Muy grande Es muy noble Esa persona Oye, muy bien Margelis La gente de Chiriquí Le pregunta ¿Cómo harás Para no descuidar Tus estudios? ¿Eres estudiante todavía En este momento? Estás en este rollo De cantando Que es un sinnúmero De actividades No solamente salir En televisión Como piensa la gente Hay muchas cosas Que pasan en este momento Con respecto a su vida Que ha cambiado Quiero que le hables Un poquito a la gente De cómo vas a hacer Para no descuidar Tus estudios Muy buena pregunta No, mentira Yo le doy las gracias Infinitamente Al director de mi colegio Barcepito El profe César Que Él habló Con mis profesores Y Les lavó el cerebro Ahí Para que me dejaran Estudiar A través del internet Que me mandaran Las tareas Por el internet Ahora Conseguí una computadora Pero no importa Eso ya Secundario Pero ya Entonces Voy a estudiar Entendemos entonces Que tu participación escolar Va a ser por medio de módulos Ajá, sí A distancia Oye, muy bien Ella se sigue preparando Porque eso es sumamente importante Miguel La pregunta directamente para ti Yo supongo que esto fue un caballero El que te escribió Porque me pregunta ¿Cómo te sientes De estar con dos bellezas Participando En esto Que se llama Cantando por un sueño Esa pregunta es como envidiosa ¿Verdad? ¿Te parece? Sí Yo creo que De repente la gente siente curiosidad No, de verdad De verdad Me siento muy contento Son, como tú lo has dicho Son dos bellísimas personas Gretel y Sacha En verdad Tanto físicamente Como de corazón Son unas personas Que entregan todo Y de verdad Me han enseñado muchas cosas Oye, muy importante eso A ver, Jenny Jenny A ver Quiero que me hables un poquito La gente se pregunta mucho ¿Cómo se siente Participar junto con Principal? Una persona que lo conocemos muy bien Porque es un excelente Exponente de la música urbana Pero ya estamos en otra faceta Y estamos viendo cosas de Principal Que de repente la gente no conoce Y no ha visto nunca Porque nunca ha pasado ¿Cómo te sientes de compartir con él? ¿Y cómo ha sido la química entre ustedes dos? Muy buena Porque yo casi soy igual que él Así de relajosa y toda la cosa Y sí De relajosa Y no, sí me siento muy emocionante Compartir tarima con él Y feliz Porque él está haciendo todo lo posible Por este sueño Y qué puedo decir Mi asesora principalmente Una belleza también Es muy contenta con ellos dos Oye, muy bien eso Bueno, les quiero recordar A todas las personas Que se encuentran en sintonía En este momento Que antes de continuar No puedes olvidar Que tú también tienes La oportunidad De que Panamá te oiga cantar ¿Cómo va a pasar eso? Pues sencillo Envíanos tu video Y si es el más votado de la semana Podrás abrir Una de las galas De Cantando con un sueño Y compartir Con cada uno de los muchachos por acá De esa tremenda exhibición de talento Que tenemos todos los miércoles Así que ya lo sabes Entre los seis ganadores Estos semanales Se hará una ronda final El más votado de todos Se lleva un gran premio Así que ya lo saben Para toda la gente Que está en este momento Encantando.telemetro.com Ya tienen la oportunidad De participar Y por qué no También formar parte De este grupo dinámico De jóvenes Que nos muestra su talento Día con día Oye Vamos a seguir con mucho más Y a las personas Que no han participado En este momento De las preguntas y respuestas Quiero preguntarles ¿Qué podemos esperar de ustedes La próxima semana muchachos? A ver Gilbertillo Que está por allá calladillo Bueno pues Al igual que los demás compañeros Que todos lo hicieron excelentemente Esperen mucho más No solamente de mí De todos los que están aquí Porque todos los que estamos aquí Estamos tratando de lograr El sueño de una persona Y cuando uno da De lo que uno tiene Uno recibe También del público Recibe De cada uno de los asesores Que ellos cogen de su tiempo También de cada uno De los artistas Así que yo les suelto Que sigan el programa Que está cada vez más bueno Así mismo es Miguel Otro caballero Que tenemos por acá Piensas tú que Sientes algo Que puedes mejorar todavía ¿Qué sientes Que de repente Te hizo falta en esta gala Y que seguramente En la próxima Vamos a ver A un Miguel más aplomado En ese departamento Bueno de repente Por ser el primero Un poquito de nervios Lo demás creo que sí Podríamos mejorar Lo que es la actuación En el escenario Esas cosas Como dijo Josie Que de repente Estamos mirando al piso Algo así Esas son cosas Que tenemos que mejorar Bueno Cristina Jiménez La gente de Los Santos Y de todo Panamá ¿Qué puede esperar de ti? Bueno Voy a tomar en cuenta Todas las palabras De los jurados Para que Víctor y yo Mejoremos cada día más Y cumplamos nuestros sueños ¿Qué tenían los zapatos? La gente se pregunta Por Twitter Es que son muy altos Y yo no acostumbro A usar muchos zapatos altos Entonces ayer No los pude No pude practicar con ellos Porque era una talla Más grande Y entonces Como no los No practiqué con ellos Me sentí un poco Insegura con ellos Y no me atreví a moverme Miedo a resbalar O algo Y por eso Me mantuve estática Ok perfecto Bueno Vamos a seguir con mucho más Tenemos más preguntas Para los que me hacen falta Gilberto Tengo por acá ¿Te has sentido nervioso? ¿Qué se siente cantar por un sueño? ¿Qué se siente cantar por un sueño? Tú me comentaste algo Hace un rato Fuera de cámara Muy importante En el justo momento En que ibas a empezar a cantar Hubo un nudo ahí en la garganta De repente de nervios Por estar frente a todo Panamá por medio de las pantallas De telemetro Un nudo de nervios Un nudo de emociones Un nudo de muchas cosas encontradas Porque Dar 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 de ti Algo sin saber Que vas a recibir A cambio Trata de complacer A un público Más que todo Trata de hacer las cosas bien Para que el jurado Se sienta satisfecho Con lo que vas a hacer Son cosas de mucha presión De muchas Que requieren mucha entrega Créanme que para ninguno De los que estamos aquí Ha sido fácil Claro Algunos nos hemos enfermado Y todo lo demás Pero siempre y cuando Tratando de hacer las cosas bien Para que todo nos salga bien A cada uno Así mismo Y bueno Tenemos preguntas para Raquel En este momento Raquel Estás participando Con una mujer Que lleva una postura muy seria En televisión Y la gente de repente Ya no la conoce al completo ¿Cómo es trabajar Y cantar Con Maritza Muñoz? Ok Trabajar Y cantar Con Maritza Muñoz Creo que ha sido Una de las mejores cosas Que me han podido suceder Como tú dijiste Es una persona Súper seria Tienes toda la razón Ella al momento de trabajar Trabaja con mucha seriedad Porque le encanta Que las cosas salgan Como deben salir Sin embargo También viendo El otro lado de la moneda Dentro de ella Como persona Es una persona Excelente Súper amorosa Está todo el día Pendiente de mí A ver qué necesito En qué me puede ayudar Dónde podemos ir Para mejorar Y créeme Créeme Que gracias Le doy a Dios Todos los días Por haberme puesto Una persona Tan espectacular Y entregada Como Maritza Muñoz Así mismo Y bueno Yami En términos En términos Boxísticos Sabemos que siempre Que uno va A una pelea Por llamarlo así Porque aquí veo Mucha camaradería Se lleva muy bien Ustedes Pero hablando En términos Boxísticos Cuando uno va A una pelea Obviamente Uno le va a uno Porque uno va a participar Pero fuera de ti ¿Cuál candidato ves Fuertemente posicionado Para lograr la victoria Encantando por un sueño? Obviamente Después de tu persona Después de mi persona Veo a Cristina A Raquel A Nidia A Miguel A Marjeli A Gilberto Y a Yeli Todos la verdad Este Te comento Que cuando vine aquí No sabía Con quienes me iba a encontrar Ni que voces tenía Pero la verdad Que Que sorprendida Todos mis compañeros Cantan súper bien Me siento Alagada De formar parte De este grupo Y los quiero mucho A todos Y la verdad Todos cantan muy bien Y les deseo La mejor de las suertes A todos Está muy bien Buena respuesta De Miss De concurso de belleza Dios Aye Cristina La próxima reina de belleza La próxima reina de belleza Acabe Cantando por un sueño La paz mundial Le faltó la paz mundial Pero eso viene Cristina mi reina Esto sabemos que Tú Víctor Dania Son una onda así Más vernacular Tipiquero Pero les tocó un tema Ahí bastante En el reggaetón Y la cosa Que te pareció El tema que cantaste hoy Bueno Cuando nos dijeron De la canción Me impresioné Porque nunca había cantado De ese género Pero bueno Desde ahí Nos propusimos Los tres A sacarla adelante A practicar mucho Ponerle mucho empeño Y bueno Creo que en general No nos fue tan mal Así que si pudimos Pasar este reto Creo que Los demás También nos vamos a pasar Bueno Quiero agradecerle A cada uno de ustedes Por estar acá Sé que están cansados Que definitivamente Brindaron mucho De su talento Pero gracias a cada uno Por prestarle Un par de minutos A los amigos Que están en este momento En el internet Y nos fuimos señoras y señores Ha sido un placer El primer post show De Cantando por un sueño Será hasta una próxima oportunidad Que tenga usted Muy buenas noches Gracias 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 Gracias